Ya me calan los golpes, antes no me sentía nada cuando me golpeaba Ajá, es cierto, antes no golpeaba, no dolía Sí, cuando me daba cuando me golpeaba Buenas, con permiso Bonita la casa, recuerda las casas de campo, mire la hornilla, qué bonito, eh Y bien limpiecito también Todo bien ordenado, bien limpio Recuerda las casas de campo Buenos días, niña Cande Buenos días ¿Cómo está usted? Por aquí estoy bien, siempre aventada ¿No había venido de Camaronga? Sí, esperando, no estaba, porque no había venido Pero ya ve que vine Y le doy mis sentidos pesados Muchas gracias Oiga, nosotros nos velamos hasta las doce De verdad Ahí estuvimos con ella, salimos a las doce Sí, muchas gracias Gracias Pero es que conformado, mire ya con mi hermana Sí No voy a operar, ya no era de nosotros ¿Hace cuántos días murió su hermana? ¿Cómo la semana? No, la misma semana En la misma semana Sí, la celica, la chelita era Ojo verde Ojo verde Sí Ojo verde Era de hermana Pero mire el bar que le cayó Sí Le cayó ese hermana ¿De qué murió ella? ¿Eh? ¿De qué murió ella? Que le hacía el trasplante de sangre Ah, ok Que eso Sí Ella se la llevó Porque la operaron y eso le... El caso de la muestra que hizo Ajá Y allá, allá, allá Ya estaba cuando ella Iniciaron la operación Y yo digo que los doctores por ver Que no entienden, ¿verdad? Sí 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 La abraza a Dios Porque yo Que Dios Dios Toda la conformidad Tanto Pero tanto Sí Que sabe que te pido yo Y mire yo anoche, ¿verdad? Ve ¿Verdad? Hasta se extraña, ¿verdad? ¿Verdad que a la... 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 se extraña verla, ¿verdad? Porque a gente no viene a verla O sea, yo también vio a verla No, yo también vio a verla O sea, yo también vio a verla la camila porque porque tiene tiempo de pasadita como siempre va en compañía porque usted me preguntó y mire voy para otro viaje a Perú me voy el 26 va el 27 me voy se le hizo internacional abuela el patrón él es un patrón no le gusta que le dieran patrón encargado dígale encargado niñero no le gusta sentarse ella se sentó ¿quién? vos pues si está joven dice él ella lo quiere en ese estado gracias no lo estoy diciendo no hombre no yo no le estoy diciendo de él si lo quiere le voy a decir yo va con el novio de México para México dos semanas a ver con el novio no porque no tengo no voy para Vallarta va a hacer un viaje ella sola con la familia Gómez con Blanquita y Don Héctor va de vacaciones para México ella le da vacaciones si le vamos a dar vacaciones por primera vez después de 8 años para que vaya a desestresar que dice ella que está estresada de 4K dice entonces que vaya a desestresarse o que venga más estresada no estresada no voy a venir con ellos no me estreso con ellos me libero le va a ser falta verdad nada si si la vamos a extrañar no de verdad este señor sí me trata mal en el trabajo me dañe lo diga que me trate bien si y así tiene que ser si se porta mal niña Cande si se porta mal hay que regañarla la verdad pero yo no me porto mal usted sabe ay tu gente que está no no pero yo con ella nunca va a caer usted nunca le ha faltado respeto no no eso no pues pero ella jamás pero a ella ni siquiera le ha hablado fuerte a mi mami sí porque le ha echado la voz lo acepto pero a ella jamás y ella de la cuenta yo recuerdo que dice eso va que yo soy más tranquila a a a usted si lo quiere va si si tranquila ay ay tranquila también te conoce a vos cuando te enojabas con la serie no yo siempre me ha portado bien con ella pero es que no estamos hablando solo de ella con todo ella siempre me ha aconsejado que es lo malo lo bueno va ajá yo los tengo bien aconsejados ahí a ella ajá y a ellos a ella no pero yo si me porto bien y para que pases vos a donde allá allá a pasear a pasear si a ajá ajá ¿tienes novios por allá? no hombre vaya pues ya te dije yo jajaja esta tiene cortita jajaja no por allá no tengo ya está allá pues jajaja acá lo tiene dice no mentira aquí en el salvador tiene un novio ella no mentira no mentira va que no no tengo va usted sabe va vale yo le dije que si yo llego a tener un novio ahorita yo se lo voy a traer a presentar a ella que te guste que te guste cuantos años tiene usted niña grande que te guste que te guste que cuantos años tiene ya 94 94 94 el 2 de febrero cumple los 24 95 no ajá 25 ajá o sea que no los tiene 93 100 90 ah ok el cuanto de que 2 de febrero 2 de febrero 4 de febrero y que hay que hacer para durar tanto tiempo niña grande que hay que hacer como hay que comer como hay que alimentarse como hay que vivir la vida para durar tanto tiempo se cuidó se cuidó cuantos hijos tuvo usted 7 7 hijos pero el que ella fue de las personas que se cuidaban por ejemplo en el periodo de la casa ay no se bañaba cuando da gripe dícele a ella y no se bañaba cuando da gripe ella no se bañaba ella también deshacernada mira cuando anda con las renal ay 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 porque tiene dieta oiga se me tiene dieta se descansa cuando no la enferma ah pues ya va a ir para la casa sí anda con la menstruación ahí Sí, pata me fui. ¿A los cuantos años tuvo su primer hijo? De quince. De quince, todo su madre. Y casi solo la señora, la señora dura bastante tiempo. Sí, ¿por qué? Estoy enseñando a mucha tiempo. Pero este niño sería burrito. Cuídense, cuídense. ¿No quiere un bisnieto? ¿Tátala, tátala, nieto? ¿No quiere un bisnieto? ¿Tátala, tátala, nieto? No. ¿De parte mía? Bueno, de parte tú, sí. Ya sabemos. Ya sabemos. ¿No lo quiere conocer, pues? ¿Ya lo tenés? No. ¡No! Tendría que tenerlo. Si usted me dice que sí, yo me apunto. ¿Y la Ivana? Sí, muy chiquita. ¿Y la Ivana cree que ya tiene edad para que tenga un hijo? No. No. No, la Ivana, eh. Ya tiene otro. No. Ya está bien para que tenga un hijo. Ya tengo. No. 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 Ah, sí. Toda la noche. Fui yo a decirlo. Sí, conociéndonos. Pero ustedes es otra cosa. lo mismo es caminar fíjese que hoy vinimos a visitarla porque hoy vamos a tener la cena que hacemos siempre en noviembre de Acción de Gracias ahora la vamos a hacer entonces como usted siempre nos acompañaba cuando podía caminar entonces dijimos ya que no puede ella nosotros la vamos a ir a visitar un rato para ver que se vea bien también así que me da gusto verla así ya más despierta que está bien porque recuerda que aquellos días que vine yo estaba bastante malita